Son dos niños jugando al fútbol y maravillando por completo en esta presente Eurocopa de Alemania. Son dos pilares claves el España desde la fuente, moviendo los extremos con su velocidad y regates. Además que se pueden llegar a encontrar en las próximas temporadas con el uniformado de Fútbol Club Barcelona. Pero que hace tan especial esta dupla y porque marcan tal diferencia con el uniformado de España. Soy Duker Fútbol y te presento Nico Williams y la Mil Yamal. Talentosos o inflados pueden salvar al Barça. Si bien nadie hablaba de España antes de la Eurocopa, están siendo una verdadera máquina con su característico fútbol de posición. Pero sobre todo, por incluir a dicho juego la magia y la irreverencia de sus jóvenes extremos. Siendo dos futbolistas que no superan los 21 años de edad y que cada vez se hacen más presentes en el estilo de juego de Luis de la Fuente. Te hablo de Nico Williams y de la Mil Yamal. Nico Williams de 21 y la Mil Yamal de tan solo 16 años. Dos futbolistas que desde sus respectivos debut, tanto en sus clubes como en el combinado español, vienen con un gran ascenso. Y que prácticamente están consolidando todo su fútbol en esta presente Eurocopa donde hasta la fecha de edición de este video ya están clasificados a los cuartos de final. Por un lado, tenemos a Nico Williams. Extremo izquierdo de ascendencia ganesa, su hermano Iñaki, con quien comparte camarín en Athletic Club, defiende los colores de Ghana. Sin embargo, por parte de Nico, decidió representar al cuadro español debido a que su crianza fue realizada en tierras españolas. El extremo de 21 años se caracteriza por su velocidad. Es un jugador muy atlético, tiene potencia, buen remate de distancia, un regate muy peligroso para sus contrarios. Siendo un jugador que se asocia muy bien asistiendo a sus compañeros. Además de que posee una capacidad para definir que hacen que a su muy temprana edad, sea uno de los futbolistas españoles más prometedores y con más potencial en la actualidad. Hizo su debut en el profesionalismo en 2020, realizando parte de su formación en Osasuna y posteriormente en Athletic Club. Cuadro que le dio la confianza y en donde ha estado desarrollando todo su juego en estas últimas cuatro campañas. La pasada temporada, la 23-24, fue una donde dejó sus mejores registros hasta la fecha. Anotando un total de 8 goles y brindando 16 asistencias en 37 partidos jugados. Convirtiéndose en una de las grandes figuras de su club y siendo convocado para la Eurocopa que se está desarrollando en estos momentos. Como seleccionado español, hasta la fecha de realización de este video, lleva un total de 3 goles en 17 partidos. Ha sido una de las figuras de España, siendo parte esencial para darle una cuota de velocidad al extremo por izquierda. En consecuencia, los rumores sobre su pronta salida del cuadro vasco se acrecentan. Mucho más considerando que tiene una de las cláusulas más bajas del mercado. Su valor de mercado, según Transfermark, es de tan solo 60 millones de la divisa europea. Aunque se elevará mucho más posterior a la Eurocopa de Alemania. Sin embargo, su cláusula de salida esté aproximadamente de 58 millones de euros. Un monto que para un joven de 21 años y con tal proyección, es una verdadera ganga. Por lo que ya se vuelven uno de los jugadores más buscados en toda Europa, teniendo diversos grandes equipos que lo desean contratar. Entre ellos Chelsea y Barcelona. Se ha rumoreado mucho sobre la posibilidad del Barça en contratarlo. Y muchos mencionan que el joven extremo solo quiere ir al conjunto culé. Por otro lado, algunos medios indican que el conjunto blue ya se acercó al futbolista. Estando dispuestos a pagar su cláusula sin problema. Además de ofrecer una gran cantidad de dinero para poder convencer a Nico Williams. Pero hasta la fecha no hay informaciones concretas sobre cuál será su próximo destino. Aunque por parte del futbolista, seguirá esperando al Barça. Queriendo que puedan ordenar sus finanzas. Y que de esta manera pueda ser el fichaje estrella del conjunto de Flix. De cara a la 24-25. Una contratación que podría marcar amplias diferencias. Y ser una de las mejores en sus últimas campañas. Debido a su gran proyección. A lo que viene demostrando el euro con su seleccionado español. Y porque se puede encontrar con un Lamille Jamal. Que es su amigo. Y con quien viene desarrollando una muy buena dupla. En la presente competición europea. Si bien en el sector zurdo está Nico Williams. Por el extremo derecho encontramos a Lamille Jamal. El joven de 16 años de hace meses viene dando de qué hablar. Ya sea por sus récords alcanzados por su temprana edad. Pero sobre todo por sus características dentro del campo. Que nos muestran a un futbolista que posee un gran talento con el balón entre sus pies. Un jugador creativo. Con regate. Que asiste, desborda, remata. Una de los jugadores que más expectativas generan. Por todo lo que demuestra ser. Siendo indicado como el próximo heredero al trono. O como la próxima cara de FC Barcelona. En su última temporada como culé. Dejó unos registros de 7 goles y 7 asistencias. En 50 partidos jugados. No le costó nada el ganar su lugar como titular en el seleccionado español. Sin mencionar. Que se ha convertido en el futbolista más joven en lograr jugar una Eurocopa. Donde sigue demostrando su categoría. Al sumar dos asistencias. Manteniéndose como un fijo en el extremo por derecha. A sus 16 años de edad. La Mil Jamal se posiciona como uno de los llamados a dominar el fútbol mundial. En los próximos años. Si bien es muy joven. Y sabemos lo que suele pasar con los cracks emergentes de la masía. En el caso de Jamal. Lo han llevado con mucha cautela. Lo están cuidando mucho con tal. De que pueda ir explotando como se debe. Es más. Desde el Barça. Buscan cuidarlo ante lesiones. Evitando que juegue más minutos de lo debido. Ante una posible convocatoria a los Juegos Olímpicos. Sabiendo que ya tuvieron una muy mala experiencia en un pasado. Y que no desean que Jamal tome el mismo camino. El valor de mercado del seleccionado español. Es de 90 millones de euros. En Barcelona están esperando que cumpla la mayoría de edad. Para blindarlo en su totalidad. Por mientras lo mantienen con renovaciones para un menor de edad. Queriendo el poner una cláusula sumamente alta. Cuando cumpla los 18 años. Por otro lado. Varios clubes lo observan. Desde el cuadro culé. Saben que no deben dejar nada al azar. Aunque para Jamal. Su dirección está clara. Quiere triunfar como Blaugrana. Ser un referente dentro del equipo. Y aunque su camino recién inicia. Tiene todo para lograrlo en un futuro lejano. Es así como la Mil Jamal y Nico Williams. Están maravillando en esta Eurocopa. España se posiciona. Como una de las selecciones que mejor juega. Y están sumamente ilusionados. Sin llegar lo más lejos posible en el torneo. Su próximo rival es Alemania. Otro favorito. E incluso ya se denomina a este cruce. Como la final anticipada. Ya que tanto España como los locales. Son los dos seleccionados. Que mejor han jugado a lo largo de esta Euro. En Alemania ya anticipan el duelo. Que tendrán con este dúo. Muchos lo subestiman. Desde el país teutón. Miran en menos lo que es España. Lo que podemos ver en las declaraciones de un ex futbolista como lo es James Lehmann. Quien afirmó que España es un equipo pequeño y experto. Aludiendo la estatura promedio del seleccionado a su juventud. Además de mostrar suma confianza. En que podrán contener a Jamal y Nico en dicho duelo. Mostrando una cuota de excesiva soberbia. Contra un seleccionado español. Que sabe a lo que juega. Y que sin lugar a dudas. Tendrán un duelo bastante exigente. En los cuartos de final. De la presente Eurocopa 2024. Es un equipo pequeño y inexperto. En términos de calidad es mejor que Alemania. En cuanto a la calidad. Quizás sean incluso un poco mejores que nosotros. Pero son demasiado pequeños en altura. Y tienen muy poca experiencia. Es un equipo juvenil. En parte porque tienen dos delanteros muy jóvenes. Desde el portero hasta el central. Y Morata arriba. El equipo es demasiado pequeño en cuanto a la altura. Pero tú cuéntame. ¿De quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal. Apóyame con tu like. Suscríbete. De acá te mando un saludo. Un abrazo de gol. Y hasta pronto. Futbolero. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!